Música Daré Vean, tenen la inofensiva Estoy viendo a un suicida Haciendo parkour por la cara ¿Eh? Había un chabón, me estaba volviendo Un chabón que estaba haciendo parkour por la cara No, allá 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 Me tiré re tarde, man Bien Bien ¿Caíste ya? No, me disparo Verga Sí Eso pasa por caer mal Pero voy a gular, voy a gular Voy a gular, voy a gular De los dientes No, estoy perdiendo yo amigo ¿Me ves? ¿En qué punta estás? ¿Dónde está? ¿Muriste? ¿Muriste? Ay amigo, me esclavaron, no No, no Por atrás me vino Se murió solo, se suicidó. Ah no, me está tirando granadas. Muerto, muerto. Bueno, empiezo a luchar. Agarro plata y te voy a derribar. Es un montón de plata, gracias. Cuatrocientos. Cuatro mil quinientos. El único cofre no te dio plata. ¿Pero qué es eso, amigo? Hay algo en el mapa, mirá. Acá cerca de este mes. Un... un... vivienda. Al lado de atrás. Al lado de atrás. La vivienda es... es para revivir. No, pero eso no se... no te aparece en el carrito, boludo. No, no. No, no. No, no. Ah, adentro. Esto, decí, es para... como para... conseguir plata. ¿Son los cofres chetados? Lo sé. Sí, sí, sí. Sí, no cayó nadie. Catorce... mil cuatrocientos tengo. ¿Dónde está? Ahí... ahí está por otro cofro. Sí. Bueno, creo que es eso. Lo veo acá en el mapa. Sí, no sé para qué será. Un cofres chico. Ah, es que tengo que eliminar a un chabón. Ahí va a caer algo. No está ahí. ¿Lo viste? ¿La ventanita? No. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde pija está? ¡Ahí! ¿Muerto uno? Muerdo uno. Muerdo el otro. Eliminated. Y me dieron la plata. Desmarcamos un lugar donde pueda... Agarrar. Verga. ¡Ay, amigo! ¿Por qué se ha dado bien? Acá hay ilesa de bandera. No sé, pero creo que es plata. Decime cuándo voy para acá irse. ¡Abrilo, boludo! Uy, está malo, malo. Así que está bacán nomás. Acá disparan, amigo. Yo caigo bien. No le puede pegar a nadie. Llegamos. Llegamos, llegamos bien, llegamos bien. Si vamos con el tío acá vamos a mirar. Dale, dale. No lleva el techo, ¿dónde está la bandera? No, no tenés que ir a la bandera, si así, boludo. Bien. Acá viene el compa. Tranquilizante. Compré. El estimulante me cierra bastante. ¿Qué agarra un estimulante que es como una cura o una granada? A ver qué es una cura para mí. Bueno. Lo llevo, lo llevo. Lo llevo. Tengo otro estimulante. Ah, yo pensé que la bandera era lo chetadí. Sí, no. Yo también pensé lo mismo. Pero no es nada, mi pa. A ver. Por acá tiene que haber algo. Por acá, por acá adentro. Acá hay un coso para comprar. Y el compañero tiene... una bocha de... una bocha de... va, bocha no, pero tiene plata. Dale, Luca. Pará, loco. ¿Dónde? Manda. Vamos acá. A ver. ¿Dónde marqué? ¿Dónde marqué? Allá hay que matar a un chabón. Hay un chabón que está en esta zona que hay que matarlo. Frenate, frenate, baja. Baja, 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 baja. Baja, baja. Mátalo, mátalo. Está en el granero este. Está en el helicóptero. No se va. No, en el helicóptero no está. Está en el granero este. Muerto. Muerto, 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 muerto. Nene, boludo, qué espanto. Este es una escopeta que cuando apunto tiene altas miras. Pero es el corto de distancia de esto. Sí. Eh, llámate el chabón. Tengo diez mil pesos. Vení que te doy un poco. Eso es el de arriba. Sí. Vení que... Metete adentro de la casa y te doy. Yo no necesito nada. Eh, voy a agarrar mi rifle de infantería chetado. O chetado. Eh... ¿Y qué? Acá puedo seguir a... No me la bajé. Tengo todas las cosas que tenía antes. Mira, y... Otro. Hay dos estimulantes acá. Que los agarre alguien. No, esto no era. Pará. Mi escopeta estaba. Acá hay armas. Eh, digo, auto. Vamos, vamos. Mi escopeta está... Ya no podés agarrarme por eso. Ahí está. Ah, sí. Si estaba en el suelo, sí. ¿Dónde dijiste que se fueron algo? ¿Dónde marcaste? Sí, por ahí estaba. Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. No sé, creo que no está más igual, eh. No importa. No importa. ¿Alguien tiene un nube, eh? Así nos fijamos dónde están. Allá están, allá están. Allá están, allá están. Allá pon la marca. Allá pon la marca. ¡Muerto, uno! ¡Ahí está! ¡Allá! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Abatido, uno! ¡Con granada! ¡Ahí, Aus! ¡Abatido, uno! ¡Mataste el que estaba ahí antes! ¡Allá está, allá está! No se dirá, Evo, no se dirá así Ay, amigo, pensé que estaba muerto este Y lo mataron Ah, me vinieron por atrás No importa, no importa, vamos al gulash y caemos acá De última Acá estamos Está listo, Evo, pará Lucas, yo te lo hice Sí, yo te digo, yo te digo Vos, no, yo voy primero Sí, 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 yo te digo, yo te digo Está acá, 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 en la punta de acá En esta No, amigo, lo que pigan No No tengo plata, es como si vivo, de suerte Muerto Eh, voy con el compo, voy con el compo Es que ahí están todas nuestras cosas, boludo Allá los veo Me pego uno Que tiene un fusil, no Toma Compa, volaros No, no quiero leche, más Estimulante El compo tiene plata para reír No, no, no Arraspa abajo No sé si está pija Ay, no tengo estimulante, nene Mató el compa No, boludo, compa, matalo Batido, batido Eh, tendríamos que ir a buscar nuestro loot Yo estoy muerto Ah, mataron al compa, boludo Yo te tenía todo, compa Listo, muerto, muerto Que no sos una banda de plata, Lucas, vos, eh Sí, te voy a revivir Acá dejaste la manzana Igual, agarraste el arma del compo Que era Winarda, amigo ¿Cuál? ¿Esta? No Sí, esta Yo la agarré, yo la agarré Sí, esta es A ver Bueno, yo se lo fue No fue, no importa Claro Dale, dale, dale Amigo, no tenemos plata para reír al compa, no, no Si me das tu plata, nos faltaría muy poquito Yo aparezco con 900 Bueno, dámela Tomá Dame Anda, anda murió el compado Ah, ya Ya te vio, ya te vio, ya te vio Está acá Vení Está acá arriba Eh, ¿cómo se subía? Traba Dale mío arriba Vete, te metete, te metete acá Vaya Dale, voy Acá Acá Había gente arriba Sí, leí Acá Creo que esto es Tengo un UAB para ver dónde está la gente, ¿qué hago? Vení Sí, estoy lleno, estoy lleno Y le doy Tomá, toma Vení, vamos Ya sabemos, compa, por haber listo la plata Amigo, me molestan los mitos que dejas ¿Qué mitos? ¿Qué mitos? Hay un mito que dejas ¿Yo? No te voy el arma ni en un pedo, compa Gracias por tu luz No, la tiene ya Ah, no, mal No, aparenta con el pistolito Acá hay una escopeta, Agus ¿Eh? Acá hay dos escopetas ahí No, no, yo me quedo con el arma en el compa Que está buena Ok Ya fue, uso mi arma Mirá, mi arma está usando Me mató y agarró el arma Pará Me quedé trabado, pará Adónde Vení a buscarme Allí, encuentro mi enemigo ¿Cómo va esta casa? Cuatro, mi enemigo ¿Cómo es? Mirá, la vieron Te las tomó en cuatro, ¿y? Sí, hay un pendejito que se fue Che, no vas a hacer que arriba hay un chabón, eh Hay gente, hay gente Sí, 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 escuché Ah, me mata, me mata Te las tomó en cuatro, te las tomó en cuatro ¡Muerto! Gracias ¿Quién fue el angelito que lo mató? El compa Muerto, muerto, muerto Abateo, abateo Che, allá hay un chabón, eh Compa, compa Entrega de armamento, che ¿La vamos a buscar? Dale, dale, dale Vamos, vamos Listo Mi arma Más el francotirador ese Listo Listo A ver, puedo agarrar mi arma, porque... Mira ese francotirador mío que caí acá ¡Correte, Luka! ¡Correte, Luka! Listo ¡Vente! ¡Listo! No, no era para probar Listo Listo Quedan siete equipos y doce personas Manejo yo, Listo Manejo yo, Listo, Listo ¡Ay, cuatro, tres, eh! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡Vamos! Compa, ahí, parale, compa Yo me bajé, eh ¡Se está yendo el pingo! ¡Vamos! ¡Bajó, bajó! ¡La zona, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Se me ve el arma, Gus! ¡No, no te vi! ¡Vamos! 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 ¡Aca no hay ventanas! Si hay ventanas... ¡No, acá hay una y uno! ¡Cuidás, Gus, por la ventana, eh! Allá, allá ¿Lo ven? En el mapa, allá hay uno Yo debería de esperar así Ahí, pum, pum, pum Y hacerlo agarro Allá hay uno Aquí hay uno, muerto Yo bajé a uno, vamos al gas Guarda, mira No, muerto Lo rematen Lo remataron No tengo ganas Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno ¿Se mataron? Mataron ¿De dónde me mata? No, mira, todo rico Capturado, capturado la polona Verga, boludo Que ya era muy lejos ¿Dónde caí yo? Yo tengo gente acá al lado ¿Qué crees? ¿Cómo, cómo? ¿Qué crees? 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 Tira una granada de este puto Tira una granada de este puto